Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a perdonar a otra persona y dejar de guardar rencores en ti. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relajas los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, hombros. Relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Tú haces que la luz y la relajación se extiendan también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calmo. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más cada vez. La luz se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Tu cuerpo emocional se llena de luz y te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía, más y más, con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza, ahí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente, yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre y les doy las gracias a todos ellos. Siente a los ángeles a tu alrededor. Siente su amor, su fuerza, su luz junto a ti. Deja que su presencia te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez y una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado y relajada, completamente en paz. Visualiza delante tuyo una persona a la que guardes algún rincón o deja que sea tu alma quien elija y ya sabe que rencores al verbas. Observa a esa persona delante tuyo, mírala y siente qué sientes al verla. Deja que las emociones se manifiesten y sin juzgar simplemente siente. ¿Qué siento ante esta persona? ¿Qué dolor me causó? ¿De qué la responsabilizo? deja de mirar al otro y céntrate en ti. Céntrate en tus sentimientos. qué rencores, qué odios guardo en mí. Deja que se manifieste. Siente como el rencor apaga tu brillo. siente como el odio te ata y te impide ser libre. Deja que se manifiesten esas emociones en ti. Siente la falta de perdón en ti y que te afecta. siente como limita tu libertad apaga tu brillo y tu luz. Siente como te impide sentirte en paz. siente las cadenas que te atan del pasado. Deja que las heridas de tu corazón se manifiesten y siéntelas. ¿Qué fue lo que me hirió? ¿Qué heridas mantengo abiertas en mi corazón? Siente el rencor impidiéndote mantener la conexión con tu alma con tu esencia con tu paz. siente la falta de perdón atándote impidiéndote ser libre y disfrutar de tu día a día y tome la decisión de perdonar. No importa quién veas delante tuyo no importa su actitud ni su comportamiento siente tu energía siente las cadenas que te atan y decide ser libre decide perdonar. te observa a tu corazón llegar un haz de luz un hermoso haz de luz blanca un rayo de luz que llega a ti la conexión con tu alma y siente esa conexión con tu alma en ti deja que tu alma te ayude a comprender deja que tu alma te enseña a perdonar yo merezco ser libre yo merezco curar las heridas de mi corazón yo merezco perdonar siente la luz de tu alma llenándote siente la sabiduría de tu alma llenando cada partícula de tu espacio energético siente la hermosa luz violeta del perdón llenando tu cuerpo tu mente y tus emociones yo decido perdonar yo decido perdonar yo merezco perdonar deja que la luz del perdón te llene completamente deja que se lleve cualquier culpa cualquier miedo siente la luz violeta llenando cada partícula de tu espacio energético mira mira la otra persona enfrente tuyo yo te perdono yo te perdono porque yo me merezco perdonarte te perdono porque mi alma me ayuda a comprender que todo tiene un sentido yo te perdono porque merezco ser libre merezco recuperar mi paz baña con la luz violeta que te llena a la otra persona enfrente tuyo toma la decisión de perdonar y deja que tu alma te ayude a hacerlo baña a esa persona en luz violeta bañarla en tu perdón yo te perdono no importa lo que hicieras yo merezco perdonar yo tomo la decisión de curar las heridas de mi corazón de dejar atrás la culpa el miedo y el dolor decido ser libre yo te perdono deja que la luz del perdón empiece a sanar tus heridas deja que la luz del perdón deshaga las cadenas deja que el perdón te devuelva tu libertad yo te perdono yo te perdono yo elijo perdonar y la imagen de la otra persona bañada en la luz del perdón va desapareciendo céntrate en tu interior siente tu alma bañándote en luz y deja que la luz del perdón te llene a ti también completamente que borre cualquier culpa y cualquier miedo siente la luz de tu alma curando tus heridas deshaciendo el rencor liberándote de la carga del pasado siente la luz del perdón brillar en ti en cada célula de tu cuerpo en cada partícula de tu espacio energético siente la luz del perdón sanar tu corazón yo perdono renuncio a guardarrencores renuncio a cualquier venganza yo decido perdonar la hermosa luz violeta del perdón llenándote devolviéndote la libertad devolviéndote la paz hermosa la hermosa suavemente y Manteniendo en ti esta sensación de paz, esta sensación de perdón y libertad, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. 1 2 Saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3 Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia. Muchísimas gracias también a todas las personas que comparten esta vida física con nosotros y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti, namasté.